Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Angie, me presento para todos los que no me conocen, para los que son nuevos por este canal. Bienvenidos, espero que mis videos sean de su agrado. Y bueno, en esta ocasión, como pueden ver, estoy aquí en el baño. Y, como muchas saben, mi esposo remodeló este baño. Así que, muchachas, voy a estarles trayendo el antes y el después para que vean todo el proceso, eso ya que muchos de ustedes por el canal de vlogs me dijeron que querían ver todo el proceso para explicarles todo bien y juntárselos en este video. Y también las quiero invitar a que me sigan en mi canal de vlogs y no me siguen por allá, porque allá cuando hacemos una transformación o un cambio, les voy grabando cada día cómo vamos con el proceso. Y bueno, entonces les voy a dejar este video. Espero que se queden a verlo. Arrívense un cafecito, unas galletitas, lo que ustedes gusten para disfrutar de este video. Ahora sí, vámonos a verlo. Les muestro cómo estaba antes el baño. Como pueden ver, pues ya estaba muy viejito. Aparte, como que nunca lo habían remodelado. Creo que nada más habían remodelado el piso. Pero la tina no funcionaba porque se tiraba el agua, los lavamanos también como que se tiraba un poquito de agua y creó como un poquito de humedad en la parte del interior del mueble. Entonces, pues casi no usábamos este baño por lo mismo, porque como que no se podía usar por tantos detalles que tenía. Así que bueno, primero mi esposo y mi hijo andan trabajando en remover todo eso. Donde está la tina es una sola pieza, ya lo venden así. Entonces, como pueden ver, pues es de madera. Él tiene que cortar alrededor para después desatornillar esa pieza que va ahí. Y como pueden ver, mi hijo usa la aspiradora en lo que mi esposo va cortando. Él va aspirando para que no se haga como mucho desastre o mucho polvo. Como pueden ver, ahí están esos tornillos. Ya cuando abrió la pared mi esposo es de madera. Porque a veces ustedes me preguntan que si es de madera o de cemento. Bueno, pues es como de madera. Entonces, es más fácil abrirla. Y ya lo que tiene que hacer nada más es desatornillarla para poder sacar esa pieza. Ahí pueden ver cómo se remueve. Eso sí, tenía un olor muy, muy fuerte. Demasiado fuerte la parte de atrás de ahí de la tina. Y como ven, ya mi esposo está retirando la tina. Nosotros ya no queríamos otra tina. Queríamos solamente la regadera porque pues mis hijos no se meten en la tina. Ya están grandes. Entonces, pues ya nadie usaba la tina. Así que ya no queríamos poner la tina y queríamos solamente la regadera. Aquí mi esposo está removiendo el piso. Y se dio cuenta que al remover el piso, estaba el otro piso que anteriormente tenía la casa. O sea, que pusieron este piso sobre el otro. No lo removieron. Y se dio cuenta que había un poco de humedad. Por lo mismo que les digo de lavamanos y del baño. Entonces, bueno, ya lo estuvo removiendo él todo para que quedara parejito. Para poder poner el nuevo piso. No pensábamos cómo cambiarlo. Pero dijo él, bueno, ya que vamos a hacer este desastre, vamos a cambiarlo de una vez. Ya que este era demasiado, demasiado opaco. Y cuando uno lo limpiaba, pues parecía que no lo limpiabas. Así lo limpiaras tanto, parecía que no. Entonces decidimos cambiar el piso. Y poner uno exactamente igual al que tenemos en el baño del primer piso. Pero un poquito más brillosito. Y como pueden ver aquí, pueden ver las paredes de azulejo. Hay de plástico, hay de muchos materiales diferentes. Para que puedas poner las paredes del baño. Si es que no quieres como poner azulejo. Y nosotros estábamos buscando opciones de ver qué era lo que nos convenía. Que durara, que estuviera bueno. Ya que mi esposo pues lo iba a hacer. Como pueden ver, este es muy buena calidad. Y parece el azulejo real. Así que no había necesidad como que pusiera mi esposo de azulejo por azulejo. Ya que pues esto no es su trabajo de él hacerlo. Entonces pues sí iba a ser un poquito complicado. Ya que sería la primera vez que lo fuera a hacer él. Entonces decidimos buscar opciones que pudiéramos hacerlo nosotros mismos. Y se viera bonito, fuera buena calidad y todo. Y bueno, como pueden ver aquí, ya la están instalando. Aquí está un amigo de mi esposo que él es fontanero. Él necesitaba como poner las llaves y todo. Ya que ese pues no es el trabajo que hace mi esposo. Y sí que como que era muy complicado la primera vez. Pero ya su amigo le estuvo explicando bien cómo lo hiciera para los otros baños que tenemos. Para cuando lo remodelemos pues ya lo puede hacer mi esposo. Como pueden ver aquí, estábamos viendo lo del piso. Este es el piso que pusimos. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y el nombre y todo, la verdad que está muy bonito. Había más opciones, pero como les digo, era demasiado opaco. Y cuando uno limpia el piso, pues uno quiere que se vea limpiecito, brillosito, ¿verdad? Y bueno, aquí mi esposo está agarrando el otro material. Está agarrando esas láminas que son como de cemento. Que van debajo del piso y de todo eso. Entonces, también todo eso se los dejo en la cajita de información. Los enlaces, por si es primera vez que ustedes se quieren animar a remodelar su baño. Sí se puede, muchachas, sí se puede. Así que ánimo, pueden hacerlo ustedes mismos. Si nosotros pudimos, bueno mi esposo pudo, ustedes también pueden hacerlo en casa. Nada más él utilizó una máquina craneadora, me parece que se llama para cortar el piso. Y ya nada más lo estuvo poniendo él. Como pueden ver, le quedó muy parejito, muy bonito. Y era la primera vez que él ponía el piso. Entonces, a él nada más le dicen cómo lo haga. Porque pues tiene muchos amigos de la construcción y todo. Y pues José les pregunta cuando tiene alguna duda y ya le explican más o menos. Y de verdad que es muy inteligente. No es porque sea mi esposo, pero estoy súper orgullosa de él. Porque lo que no sabe, trata de investigarlo para crearlo. Y bueno, pues aquí él lo está poniendo. Incluso se me cayó a mí una baldosa en la uña y horrible. Bueno, por eso no pinté yo el baño. Porque casi a mí siempre me toca como que la pintada de los proyectos que hacemos. Pero José no me dejó. Me dijo, no, 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 no vaya a ser y te pase otra cosa. Entonces, por esa razón no pude ayudarle en todo esto. Pero muchachas, de verdad, háganlo en casa. Hay muchísimos videos donde les explican paso a paso para que ustedes lo hagan. Y de verdad que no se van a arrepentir. Ahorra uno mucho dinero. Porque pues aquí la mano de obra es carísima. Entonces, si ustedes pueden hacer las cosas en casa, pues se van a ahorrar muchísimo dinero. Y bueno, aquí muchachas ya mi esposo le está poniendo la pastita que va en medio del piso. Al siguiente día, él dejó que se secara durante un día. Aunque ahí decía que se secaba en una hora más o menos o dos horas. Pero como pueden ver, también usaba esta que es como una cosita así que a plana y todo. Y una esponjita. Todo eso también se los dejo en la cajita de información, los enlaces. Porque yo sé que luego ustedes me lo piden. Así que, que bueno. Como pueden ver, ahí ya, ya le puso la pastita. Ya nada más está de que se seque. Y continuemos con el siguiente paso. Ahora, como pueden ver, fuimos aquí. Que es una, es como una warehouse o una bodega donde tienen todo el granito, el cuarzo, el mármol. Y bueno, todo sobre baños, cocinas y todo. Ahí no tengo el domicilio, pero les dejé la imagen de cómo se llama la tienda. Y pueden hacerle Google para que encuentren la dirección. O si se las encuentro, yo se las dejo en la cajita de información. Aquí, la verdad que encontramos una muy buena oportunidad para comprar este mueble. Ya que mi esposo pensaba usar el otro y nada más darle una remodeladita. Pero estaba súper económico porque estaba en descuento. Y aparte también pensábamos comprar los lavamanos aparte. Y la piedra de cuarzo aparte. Y nos iba a salir muchísimo más caro. Entonces aquí ya viene cortado, ya viene con los lavamanos. Muy, 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 muy buena oferta que agarramos. Y de verdad que, pues, estábamos súper contentos porque dijimos, no, pues, ¿para qué le buscamos? Estas están bien, ya traen todo. Tan solo lo que nos costó la pieza esa, nada más iban a ser los puros lavamanos en otra tienda. Y como pueden ver aquí, ya mi esposo anda quitando el exceso de resistol que tenga o de, no sé, un resistol ahí como silicón que tenía del anterior. Y como pueden ver, ya puso el mueble. Y ahí hasta nos quedó un espacio, nos quedó un espacio para que tuviera más espacio la taza de baño. Ahí él ya la está poniendo. Que también tienen que ponerle glue y todo. O un silicón especial. Un silicón especial. Pero más o menos quería como explicarles más o menos lo que estuvimos haciendo en un video. Porque yo sé que muchos de ustedes me lo pidieron. Y tengo muchos videos de muchas cosas que hemos hecho en la casa. Pero voy a buscar todos los clips para hacerles todos esos videos. Y como pueden ver, él ya va armando el mueble junto con las piezas. También esta pieza nos la cortaron ahí. Ya nos cortaron todo. Entonces era muchísimo más fácil que mi esposo lo instalara. Ya que pues es difícil que él lo cortara. Ya que él no cuenta con una máquina especial para cortar el cuarzo. Entonces no lo quería dañar. Y pues gracias a Dios, ahí en esta bodega pues lo hacían. Y como pueden ver, así quedó en este día. Y se veía súper, súper bonito. Ahora ya él está removiendo todo el plástico de las paredes de ahí del baño. Perdón, de la regadera. Ya que pues como ya no iba a ser polvo ni nada. Ya no había necesidad de protegerlo. Y como pueden ver, era como azulejo real. Y pues salió muchísimo más económico. Porque tan solo preguntamos cuánto nos cobraban por poner todo el azulejo. Y bueno, nos cobraban como 1800 nada más por ponerlo. Y de verdad que les recomiendo estas paredes. Porque se ahorran mucho trabajo, mucho dinero. Y aparte pues son muy buena calidad. Hay de todo, hay unas más económicas, otras más caras. Entonces tratamos como de agarrar que fuera buena calidad. Pero que también no estuviera tan, tan, tan caro. Aquí estas llaves son de Amazon. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de información. Decidimos poner los accesorios en negro. Ya que tenemos muchas áreas de la casa con negro. Ya que queríamos hacerlo moderno con Farmhouse. Pero queríamos los accesorios en color negro. Porque desde el otro baño va a ser en color dorado. El baño que tenemos en nuestra recámara. Entonces así iba yo como a tener más opciones de darles más ideas a ustedes. Y todo. Como este baño es para mis hijos. Es donde están las recámaras de ellos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer este así. De este color. Y el de nosotros lo hacemos en dorado. Y bueno, así lo hicimos. Y ya mi esposo instaló las llaves del agua. Y todo muy bien. Ahora va a continuar con lo demás. Aquí les voy enseñando el proceso. Como pueden ver, fueron bastantes días de trabajo que él tuvo. Pero, como se dice, poco a poquito pues él iba haciendo una cosa, iba haciendo otra. Como les digo en el canal de vlogs, allá pueden ver todo el proceso. También quiero hacerles el video de la alacena. Todo el proceso que hicimos del cuarto, del cuartito de herramienta que hizo mi esposo. También tengo todos los clips. Nada más que tengo que juntar todo eso. Buscarlos en todas las memorias. Por eso tardo muchísimo en editar este tipo de videos. Pero espero que les ayude. Como pueden ver, los accesorios los pintó mi esposo. Porque no eran negros, eran de otro color. Pero ustedes pueden pintarlos si están en buenas condiciones. O si son nuevos, pero de otro color. Y los quieren cambiar a negro o a dorado. Lo pueden hacer ahí. Que son muy, muy buenos. Que te ayudan a que no se descarapelen con el agua, la humedad. Y bueno. Aquí mi esposo hizo ese diseño en la pared. Porque tenía pensado hacer otro. Pero no había la madera que él necesitaba para poder hacer el diseño. Entonces decidimos hacer este. Que es como el de la lavandería que tenemos. Pero es como acostado. Aparte están mucho en tendencia. Y se ven muy padres. Ahora el siguiente paso. Lo que hicimos fue ir a buscar la puerta. Porque no queríamos poner cortina. Ni nada de eso. Queríamos una puerta así transparente. Pero que se viera bonita. Y bueno. Había muchísimas opciones. Como con diferentes colores. Y franjas. Pero nos decidimos por esta. Ya que era más sencilla. Y bueno. Aquí ya. Cuando la trajimos a la casa. Mi esposo. La empezó a armar. Porque pues viene desarmada. Aquí la mayoría de las cosas vienen desarmadas. Y tienes que armarla. Y bueno. Él ya la empezó a instalar. Que quedara así bien. Y vean. Que bonita se ve. La verdad que nos gustó muchísimo. Hay en dorado. Hay en color este. Como cromado. En la negra esta. Hay muchísimos colores. De verdad. Estas las compramos en Lowe's. Por si alguna de ustedes le interesa. Y también las paredes son de Lowe's. Así que bueno muchachas. Aquí él ya está instalando todo. Y como pueden ver. La cosa es atornillarse. Ponerse. Ponerle. Un glue especial. Y bueno. Todo eso. Él es el que sabe de esto. Si es parte de su trabajo. Pero lo otro no. Pero como les digo. Él le hace la lucha. Hasta que hace las cosas. Y no se despega de ahí. Hasta que no termina un proyecto. Y bueno. Como pueden ver aquí. Ya está instalada la puerta. Se ve preciosa. De verdad. Verdad que no se parece nada. A como estaba el baño. Bueno. La verdad que José hace maravillas. Me encanta todo lo que hace. Y vean. Quedó súper bonito. Nada que ver pues a como estaba. Y él bien contento siempre. Siempre súper contento. De sus proyectos. Que termina de todo. Pues lo que hace. Para que la casa. Se vea bonita. Y de verdad. Yo estoy súper orgullosa de él. Como no se dan una idea. Y le agradezco que. Pues que siempre busque. La mejor manera. Para que la casa. Se vea muy bonita. Y pues aquí. Somos un equipo. Tratamos de hacer juntos todo. Así que bueno. En esta ocasión. Pues como les digo. Yo no le pude ayudar a pintar. Ni nada de eso. Porque me lastimé. Pero. Ahorita me toca a mí. Ahora me toca a mí. Aquí ya están instalando. Los espejos. De verdad. Que esos espejos. Están bellísimos. Bellísimos. Ya que los puedes mover. Hacia arriba. Hacia abajo. Y aparte. Quedan individual. Para cada. Lavamanos. Así que. De aquel lado. Va a ser el espacio de mi hija. Y de este lado. Va a ser el espacio de mi hijo. O cuando venga alguna visita. Pero por lo general. Pues. Ellos son los que van a utilizar. Este baño. Y como pueden ver ahí. Mi esposo. Tuvo que quitar el. El gabinete ese. Para la medicina. Porque se veía bien feo. Se veía feo. Junto al otro espejo. Y como que no. Dijimos no. Entonces lo quitó. Y está tapando ahí. Pues el hoyo que se hace. Así que. Es lo que él estaba haciendo. Este día. También ya. Ya que se secó. Pues lo tuvo que pintar. Para que ya. Se viera bonito. Como pueden ver ahí. Ya nada más estaba poniendo. El toallero. Ahí iba a poner un toallero. Para. No hacer. Tanto. Para usar. La parte del medio. A poner ahí. Un bonito florero. O algo. Bueno. Aquí las dejo. Con un pequeño tour. Para que aprecien bien todo. Y no olviden. Que en la cajita de información. Les voy a dejar. Los enlaces. Que yo más pueda. De lo que. Compramos. Y como les digo. Échenle ganas. Pueden hacerlos. Ustedes mismas. Nada más está. De que nos pongamos. Las pilas. Este. Y de verdad. Que. Pueden ahorrarse. Mucho dinero. También. Así que bueno. Muchachas. Espero que les haya gustado. No olviden. Regalarle un like. A José. Que fue. Pues el que hizo. Todo el trabajo. Y bueno. Muchísimas gracias. Y las dejo. Con el tour. Y déjenme saber en los comentarios. Qué les pareció este video. Qué les pareció esta transformación. Mi esposo hizo la mayoría de la transformación del baño. Él trató de hacer lo mejor que pudo. Y yo estoy muy agradecida con él. Porque pues transforma nuestro hogar tan tan bonito. Y sí muchachas. Es la satisfacción más grande de uno. Cuando uno hace las cosas en su hogar. Y si no sabemos. Pues le buscamos la manera de poder hacerlo nosotros mismos. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y les haya dado algunas ideas para sus hogares. Bueno. Prontito les traigo la decoración del baño. Así que bueno. Muchas gracias. Pues muchísimas. Muchísimas gracias. Y las veo en el siguiente video. Bye. Bendiciones. 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 Bendiciones.